Amigos del Mundo Llegó Navidad Y aún tengo esperanza Que todo cambiará El odio y la guerra Por el amor y la paz La ira por calma Y el hambre por paz Feliz año nuevo Feliz Navidad Que todos tus sueños Los puedas lograr El tiempo es propulsión Para meditar Tendernos la mano Amar y perdonar Estar todos juntos En torno al hogar Ser nuevos votos Donde fe y amistad Feliz año nuevo Feliz año nuevo Feliz Navidad Que reine en tu alma Capacidad y mamá Amigos del Mundo Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Y aún tengo esperanza Que todo cambiará Feliz Navidad Feliz Navidad Y el hambre por paz Feliz Navidad 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 En tu alma, que nos quieras, paz y hermandad, feliz año nuevo, feliz navidad. Que todos tus sueños los puedas lograr, feliz año nuevo, feliz navidad, que todos tus sueños los puedas lograr. ¡Gracias!